Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más papel, por favor. Ah, aquí está el papel. Gracias. De nada. Hola. Hola, Perro. Amigos, vengan. Son morados. Sí, son morados. Amigos, vengan. Uno, dos, tres. Amigos, vengan. ¡Un cuento! Este es un cuento de papel, lápices y el número nueve. ¡En la escuela! ¡La escuela! ¡Ah, la escuela! Mamá Osa es la maestra. ¡Ah! ¡Niños, vengan! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí! ¡Dime! ¡Una manzana para usted! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Una manzana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡También tengo una manzana para usted! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No es una manzana! ¡Es una banana! ¡Ah! Una banana. ¿Ah? ¿Una banana? ¿Sí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una banana! ¡Ah! ¡Una banana! ¡Me gustan las bananas! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah! ¡Una manzana, y una banana! ¡Una banana! ¡Un momento! ¡Una banana! ¡Y una manzana! ¡Hace frío! ¿Hace frío? ¡Sí! ¡Hace frío! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Ah, sí! ¡Hace calor! ¡Miré a Salsa! ¡Ah! 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 Niños, ¿tienen papel? ¡Yo tengo papel! ¡Y yo tengo papel! ¡Yo tengo pastel! ¡No, no, 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 no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pastel no! ¡Papel! ¡Papel! ¡Ay! ¡No tengo papel! ¡Ay, ay, ay! Papel. Gracias. De nada. Ahora tengo papel y pastel. Ahora, ¿todos tienen papel? ¡Sí! ¿Todos tienen lápiz? Yo tengo un lápiz. Un lápiz rojo. Yo tengo un lápiz. Un lápiz azul. Yo tengo una nariz. Una nariz grande. No. Una nariz, no. Un lápiz. Un lápiz. ¡No tengo un lápiz! ¡Ay, ay, ay! Un lápiz. ¡Ah! Un lápiz verde. Sí. Gracias. De nada. Ahora, ¿todos tienen un lápiz? ¡Sí! Ajá. Bueno. Ahora, vamos a contar hasta el nueve. Por favor. Uno, dos, tres. ¿Qué es? Es mi papel. Es mi papel. No, es mi papel. Es mi papel. Niños. Niños, ¿qué pasa? Ratoncito tiene mi papel. Ratoncito, ¿cuántas hojas de papel tienes? Uno, dos. Armadillo, ¿cuántas hojas de papel tienes? ¡Cero! ¡No tengo papel! Por favor, dale papel. Está bien. Gracias, ratoncito. De nada. Gracias, ratoncito. De nada. Armadillo. Papel. Gracias. De nada. Ahora, vamos a contar hasta el nueve. El papel. El papel. Los papeles. Los papeles. El papel. El papel. El lápiz. 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 Los lápices El papel Sí, el papel El papel El papel Ahora vamos a contar hasta el nueve Por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Quién es? Pancho ¡Cierto! Los dos músicos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete. ¡Vengan! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Silencio, por favor. ¿Todos tienen papel? ¡Sí! ¿Todos tienen lápiz? ¡Sí! Bueno, vamos a contar hasta el nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quién es? Uno, dos, tres, los tres chivos. ¡Ah! Las manzanas La manzana Papel 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 gélie El lápiz. El lápiz. El papel. El papel. El papel. El lápiz. Me comí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis pedazos de pizza! ¡Ay! Comí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete pedazos de pizza. ¡Ay! Comí... este... ¡Ah! Vamos a contar hasta el nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Maestra! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? No me gusta la pizza. ¡Maestra! ¡Tengo hambre! ¿Quieres mi pastel? ¡Sí! Me gusta el pastel. ¡Gracias! De nada. Ahora... ¿Papel? ¡Sí! ¿Lápiz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a contar hasta el nueve! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Nueve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy cansada! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Tres! ¡No! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Nueve! Hola, amigos. Hola, perro. ¿Qué pasó en la escuela hoy? Nada. ¿Nada? Nada. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Qué bueno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, niños. Gracias. De nada. Y ese es el fin del cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!